Pero si tú entiendes la hipoteca, te puedes hacer rico. Si tú no la entiendes, te puedes quebrar. Vamos a pagar este crédito en la mitad del tiempo o mucho menos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo convertir 200 dólares en 168 mil dólares de ahorro? ¿Qué te conviene más cuando hagas un pago extra de la hipoteca? ¿Bajar el tiempo o bajar el monto de la cuota? ¿O cómo tener lo mejor de los dos mundos cuando pagues en la hipoteca? Hoy Julio nos dice cómo puedes pagar una hipoteca hasta en 5 años. Es impresionante cómo nos muestra en lo que él llama un cuadro mágico, una tabla mágica, cómo tú puedes hacer magia para ahorrar muchísimo dinero en costos financieros con tu súper práctica, súper concreta, reveladora. Este podcast te va a parecer fascinante. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces Con Carlos Devis Yuverly Londoño es una de las personas que yo más respeto como profesor de finanzas personales. Realmente su vida es hermosa, es muy inspiradora. Hoy no vamos a hablar de su vida porque aquí vamos a ponerte el link de uno de los podcasts en Dole. Él habla de su vida que es muy hermosa porque empezó de forma muy modesta con muchísimos problemas. Cuéntanos un poquitico de tu vida antes porque ahora eres un empresario exitoso, pero cuéntanos un poquitico de tu vida, Yuverly. Carlos, no. Saludos a ti y a todas las personas que escuchan. Soy campesino, un campesino. Nací allá en la montaña adentro, partera inclusive, porque no había médicos con una partera. Y mi padre fue policía, pues inicialmente campesino, luego migró al pueblo, se hizo policía y a partir de ahí fui orquestando mi vida con una familia humilde y con aspiraciones importantes en la vida. Y eso pues se me tiene como un empresario, ahora escritor y un poco ayudándole a la gente a que trate de superar esa barrera de que sí se puede. Que es que nos demoramos tantas generaciones para superar la barrera de la pobreza. No, si quieres te demoras toda la vida y nunca lo logras, pero si te proyectas, lo puedes lograr. Y eso se parte como el ejercicio y porque estoy trabajando el tema de las finanzas, porque quiero orientar a las personas a que den ese pequeño salto. Gracias, Giverly. Y realmente me encanta tu claridad. Es un profesor maravilloso y hoy lo invitamos porque queremos que nos cuentes cómo se puede pagar la hipoteca en la mitad del tiempo sin quebrar el banco ni hacer grandes pasos dramáticos. Porque la forma como tú lo explicas es espectacular. Y escucha, lo que nos va a decir Giverly no solamente sirve para pagar las hipotecas más rápido, sino que te va a ayudar a entender cómo usar los créditos y la capacidad crediticia en una forma mucho más inteligente financiadamente. Y Warren Buffett dice, paga todas las deudas, paga todas las tarjetas de crédito. La única deuda buena es la hipoteca. Pero si tú entiendes la hipoteca, te puedes hacer rico. Si tú no la entiendes, te puedes quebrar porque los bancos te venden lo que pueden venderte y a los bancos a los que les importa ganar lo máximo que pueden y que ellos no pierdan plata. Así a veces desafortunadamente a ti no te funciona y no es porque quieran quebrarte. Ellos cuidan su negocio, tú tienes que cuidar el tuyo. Don Giverly, cuéntenos, por favor. Bueno, Carlos, lo que vamos a ver hoy, créame que es oro en polvo. Para mí ha sido oro en polvo durante toda mi vida. Yo compré mi primera propiedad por hace unos veintipico, casi treinta años. Y usé este mismo método, un poco empírico, sin saber mucho. Cuando vi la ventaja que tenía en lograrlo, empecé a estudiar un poco más y vengo haciéndolo hace veinticinco años. Y hoy quiero compartir esa información con cada uno de ustedes. Espero que entiendan y ser claro con esta información que es muy valiosa para sus vidas y también quisiera que lo compartieran con todos sus familiares, amigos, conocidos, vecinos. Que en cada reunión que usted vaya a hacer, hable de este tema y te aseguro que vas a quedar como un rey. Entonces, este trabajo me llevó a diseñar unas tablas. Yo personalmente le llamo las tablas mágicas. Usted me va a decir si son mágicas o no. Eso lo va a definir usted. Para mí son mágicas. Aquí las están viendo. Y vamos a entender cómo es que funcionan los créditos hipotecarios. A medida que tú entiendes mejor el sistema, puedes aprovecharte más de esas grietas que hay para llegar a la cima. Y eso es lo que yo le quiero contar. Listo. Entonces, vamos a hablar de crédito de cuota fija. Punto. Ese crédito es normalmente el que usamos en créditos hipotecarios. También se usa para préstamo de vehículos, para créditos de libre inversión, etc. Me voy a concentrar en el crédito hipotecario porque es una de las mejores inversiones que hacemos en nuestra vida. Y cuando yo hago un crédito, pues a mí me prestan un dinero. Vamos a mirar acá. ¿Qué es el monto? ¿Cuál es el costo de ese crédito? La tasa que interese. Y luego viene el tiempo. Esto es como los tres elementos importantes cuando yo hago un crédito. Entonces, la tabla que usan los bancos para calcular ese crédito se llama pago. Y aquí lo están viendo. Le pongo el menos para poder que me dé positivo. Y lo único que tengo que hacer es darle el monto, la tasa y el tiempo. Y eso me da la cuota fija que voy a pagar durante todo. Sería, en este caso, si voy a prestar 150 mil dólares, sería 1.600 mil dólares mensuales. Malos seguros. Aquí solo hablamos de crédito. Una pregunta. Que es importante. Y esta fue mi primera premisa cuando yo he hecho un crédito. Sí, Carlos. Perdóname. Cuando hablas de tasa de 1%, ¿estás hablando de tasa mensual o anual? Muy buena pregunta. Como el tiempo lo estoy poniendo mensual, la tasa del mismo tiempo poniendo acá. O sea, mensual también. Ok. Si aquí lo pusiera en años, la tasa iría en años. Ok. Listo. Entonces, aquí le voy a dar el primer truco o la primera información valiosa para subir. Si yo quiero saber cuánto me vale este crédito, es supremamente sencillo. Cualquier crédito de cuota fija es supremamente sencillo. ¿Cuánto me cuesta? ¿Por qué? Porque cuando yo hago ese crédito, ¿cuál será mi consigna? Pagar lo menos posible de costo de ese crédito. A medida que yo pague menos intereses, esa inversión va a ser más rentable para mí. Si yo produzco lápices, este lápiz yo lo vendo en 10 dólares, pero me vale producirlo 5 dólares. Si yo quiero ganar más, ¿qué hago? Trato de que el costo de los 5 dólares que me cuesta producirlo sean 4, o sea 3. A medida que sea menos, va a ser más rentable este proyecto. En inversiones inmobiliarias, si yo presto 150 mil dólares, como en este caso, los 150 se los devuelvo al banco. Mi inversión será más rentable a medida que yo pague menos intereses. Entonces, independiente del momento en que usted esté en su crédito, usted puede calcular muy fácil cuánto te cuesta. Y aquí le voy a enseñar. Entonces, es muy sencillo. Yo simplemente cojo, lo voy a borrar para que lo hagamos bien. Voy a calcular este crédito cuánto me cuesta. Pues yo simplemente cojo la cuota y la multiplico por el número de cuotas. Si yo tengo mi extracto, un crédito y me faltan 80 cuotas, voy a coger la cuota que yo tengo por el valor de las cuotas que me hacen falta, que es 80. Y eso me va a dar el valor total de lo que tengo que pagar. A este valor, yo simplemente le resto el capital que me prestaron, con 150 mil. Y eso me da el costo. Total, este crédito de 150 mil dólares, a mí me cuesta 246. Como este crédito fue a 240 meses, que son 20 años, en 20 años a mí me preguntan, oye, ¿cuánto te costó esa propiedad? Ah, le hice con un crédito de 150 mil dólares. Ese fue el crédito de 150 más los intereses, 246, esos que no están calculados acá, pero más o menos, 396 mil dólares, 400. Entonces, meta número uno, pagar lo menos posible al banco. En ese orden de ideas, vamos a mirar mis tablas que he diseñado especialmente para ustedes. Estas tablas, yo las tengo muy explicadas y los conceptos en mi libro, para que estén pendientes de ese libro y lo compresen. Si ese libro te van a dejar mucho dinero y les voy a demostrar acá. El libro, Carlos, se llama Dinero, Felicidad, Tiempo Libre. Y le voy a explicar en esta charla por qué le puse felicidad y tiempo libre sobre todo. Porque dinero, me ahorro mucho dinero con él. Este libro es de finanzas familiares y mi intención es que mucho dinero se quede en las familias. Y en esta charla le voy a decir por qué felicidad, tiempo libre, porque hay un momento mágico cuando yo logro mi objetivo con estas tablas, que lo vamos a ver un poco al fin. Voy a dejar ese tema para el final. Este crédito, Carlos, está bien, 200 mil dólares al 10%. 30 años normalmente prestan, por ejemplo, en Estados Unidos o 240 meses, 20 años. Pero casi todos los países están a 30 años. Este crédito, para mí, ¿qué es importante acá? Uno, la cota mensual. Mira que es la misma fórmula que uso, que les acabé. Aquí el costo de ese crédito es 409 mil dólares. Entonces, vamos a pagar este crédito en la mitad del tiempo o mucho menos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a estructurar el tema de ahorro hormiga. En pequeñas cantidades que desperdiciamos mes a mes, podemos hacer abonos a capital y ganar o dejar de pagarle mucho dinero, porque realmente no ganamos, sino que dejamos de pagarle al banco. Consigna, dinero que deje ir al banco se queda en nuestro bolsillo. Eso es supremamente importante y esa debe ser una de nuestras metas. Dos, pagarle lo menos posible al banco hace más rentable mi inversión de a raíz. Entonces, vamos a pagarle lo menos posible. Voy a suponer que usted todos los días se compra un café en Starbucks, Carlos. Con un MUFI, eso vale 8 dólares más o menos. O tú te lo compras todos los días en camino a tu trabajo. Entonces, normalmente tenemos 20 días mensuales. Entonces, 8 dólares por 20 son 160 dólares que tú todos los días te gastas en tu café y en tu MUFI. Ahora yo te voy a decir, mira, cojamos esos ahorros hormiga, vamos a ahorrarnos esos 160 dólares y vamos a abonarlos mensualmente a nuestro crédito. ¿Sí? Listo. Cota fija mensual, 1,692, más seguros, más 160 que yo voy a dar a capital cada mes. ¿Sabe cuánto significa esos 160 dolaritos que yo me gasto mensualmente si los ahorro y los abono a mi crédito? Carlos, mira la belleza. Yo me voy a ahorrar, voy a dejarle de pagar al banco 148 mil 566 dólares. Eso es mágico, me parece a mí. Lo que estás diciendo es que con el 10% de la cuota casi te ahorras la mitad de los intereses. Exactamente, Carlos, pero es que es dinero que yo estoy gastándome en bobas. Cosas que no son útiles. ¿Qué tal si yo en vez de comprarme el café me llevo, me compro un termito y llevo mi café? Y si mi MUFI lo compro en mis aranceles diarios de la casa y me llevo mi MUFI. Pero, Carlos, esta es solamente la punta de las veas, porque aquí es donde viene la felicidad. Que por eso puse mi libro con esa palabra. Pago mi crédito 111 meses antes. ¿Sabes qué significa pagar mi crédito 111 meses antes? Que es casi 10 años, o sea, 120 de los 10 años. Que yo 120 meses antes libero 1.700 dólares para mí. Para yo hacer lo que quiera con ese dinero. Eso es importante. ¿Qué hago? Un pequeño sacrificio. ¿Vale la pena? Vale, pero horrible. Todo este dinero, o sea, ya con ese pequeño esfuerzo, tú nunca vas a pagar 148 mil dólares. Eso yo les llamo ahorros hormiga. Aquí estoy hablando del café. Ahora, Carlos, tú y yo tenemos también por ahí un video en el que yo le enseño a la gente a cómo ganar dinero con la punta de crédito. ¿Recuerdas? Vamos a hacer otro ejemplo de un ahorro hormiga. Si yo compro con mi tarjeta de crédito mil dólares mensuales, más o menos la tarjeta de crédito a mí me regresa el 1% de lo que yo compro. Es decir, al año, yo compro mensualmente mil, al año son 12 mil, me devuelve 120 dólares. Pero, lo otro que yo le digo a las personas, no paguen cuota de manejo. Cuota de manejo podemos estar hablando de unos 8 dólares mensuales por 12, tenemos 96. Total, más o menos, con un ahorro. Yo no pagarle a la tarjeta de crédito 216 dólares que me voy a ahorrar anualmente con mi tarjeta de crédito. Me ahorro los 8 que nunca pago y obtengo 120 dólares al año de las millas, puntos, etcétera, que me devuelve mi tarjeta de crédito. Voy a coger cada año en mi crédito 12, 24, 36, 48 y 65 años. Y cada año, como me ahorro esa plata, voy a llevar 216 dólares al banco. ¿Qué son ahorros que yo tengo? En total, en este crédito yo voy a llevar esto que son más o menos 1,080 dólares. ¿Sabe qué ahorro obtengo yo? Que esto es dinero. Yo le llamo ahorro hormiga. Mira, Carlos, la belleza. Pago el mes de crédito 8 meses antes y ahorro en interés 12,800 dólares. ¿De dinero que de dónde viene? Uno, de no pagar cuota de manejo. Y dos, dinero que me devuelve mi tarjeta de crédito 216 al año. Entonces, mira, cada año yo abono a capital ese dinero durante 5 años y me ahorro este dinero. ¿Vale la pena? Carlos, para mí eso es un billetal muy berraco. Estoy regalando dinero que me está entrando por comprar con mi tarjeta de crédito. Mira, Carlos, que aquí en estas tablas que yo llamo mágicas, la primera es la original. Como lo hace el banco. Luego, si yo doy unos abonos estas en un mes específico, ¿cuánto me ahorro? Ambos son abono a capital. Abono a capital con disminución de tiempo o abono a capital con disminución de cota. Ese concepto es muy importante que lo tengamos. Entonces, el ahorro que yo obtengo, abono a capital con disminución de plazo es este, disminución de tiempo. Y abono a capital con disminución de cota es este. ¿Qué me está calculando acá? Disminución de tiempo y disminución de cota. Basado en lo que yo ponga acá de 160 dólares que estoy haciendo. Ahora, con 160 dólares, ya sabemos que nos ahorramos 111 meses y 148 mil dólares. Como la meta es pagar este crédito en la mitad del tiempo. Esta familia que paga 1,700 dólares por esta cuota, los ingresos de esa familia deben de ser 5,700 dólares más o menos. ¿Cuál es mi propuesta? Y ojo con esta información, para mí es dinero contante y sonante para los bolsillos de las familias, Carlos. Normalmente, en todos los países, en todos los trabajos que tenemos, las empresas de las cuales nosotros devengamos dinero nos da unas remuneraciones adicionales cada 10 meses o cada año. Unos bonos, unas primas, unas contraprestaciones que nos sirven para nosotros como empleados y cesantías, que también llamamos en Colombia, etc. Entonces, lo que voy a hacer es que la familia va a coger 6 meses, 12, 10, 24, 30 meses, que es 2 años y medio. Voy a suponer que usted compró esa propiedad en junio, julio, agosto y en diciembre te llega un salario completo. Es decir, los 5,700 que están acá, 5,700 que yo abono a capital. En junio te llega la mitad, unos 3,000 dólares. En el otro diciembre, ya pasó el otro diciembre, te llegaron otra vez otros salarios, como ya subió un poco. Vamos en 6,000, luego otros, vamos en 3,200, que sería junio dentro de dos años. Y finalmente, el siguiente año, 6,000, pongámosle unos 6,300 y ya tu salario aumentó, otro salario completo. Entonces, mira que tenemos un sacrificio, Carlos, de dos años y medio nomás. Por eso le llamo tiempo, ¿sí? Y felicidad. Usted hizo un sacrificio de dos años y medio donde cogió ese dinero, esto y lo abonó. Total abono, 24,200 dólares. ¿Cuál fue el ahorro? Mira, Carlos, ¿está sentado? Estoy sentado. 126 meses, Carlos, 10 años. Por eso le llamo tiempo. 10 años antes pagas tu crédito y dejas de pagarle al banco 189,000 dólares. Es un sacrificio de dos años y medio. Oye, pero viéndolo de otra manera, es increíble los intereses que pagamos que no nos damos cuenta. Exactamente. No, Carlos, entonces, por eso me encantan estas tablas y yo les llamo mágicas. Yo no sé si las personas que nos van a ver también le dirán mágicas para mí han dejado mucho dinero en mi bolsillo. Estoy feliz. ¿Por qué? Porque yo estructuro mi proyecto de inversión inmobiliaria, lo pago en el menor tiempo posible. Por eso a mi libro le pongo felicidad y tiempo libre, porque hay un momento mágico cuando yo pago mi propiedad, Carlos. La idea es que con esto tú lo pagues máximo en 5 o 7 años. Con estos ahorros hormiga dando dinero extra y con este sacrificio de abonar los bonos extras a capital. Carlos, entonces, este crédito de 30 años yo lo puedo pagar fácil en 5. ¿Y por qué le llamo felicidad tiempo libre? Porque en sacrificio de 5 años yo dejé de pagar alrededor de unos 300 mil dólares en intereses. Pero a partir de los 5 años, Carlos, yo libero 1.700 dólares en mi flujo de efectivo. Me sacrifico 5, multiplico esto por 5, porque por 25 años yo tengo 1.700 dólares para hacer con ellos lo que yo quiera. Para irme a pasear, para comprarme el Starbucks con dinero ganado, para decorar mejor mi casa, etc. Para hacer miles de cosas durante 25 años. Claro que, Carlos, vos y yo sabemos que no nos vamos a pagar 25 años de rechazo de dinero. Pagamos la primera, nos divertimos 6 meses con ese flujo de efectivo y vamos por la siguiente. ¿Cierto? Exacto. ¿Por qué? Porque ya este flujo de caja más la otra propiedad que yo compro con la renta de esa propiedad, esta tabla, ya yo no me demoro 5, me demoro 3 o 4. Esta la compré para yo vivir, pero la siguiente que la compré para renta, me va a generar una renta también. Supongamos esta propiedad de 200 mil dólares, que me rente 1.500 dólares, Carlos. Si yo pongo 1.500 dólares mensuales a este crédito, ¿cuánto tiempo me demoraría yo para pagar esa propiedad dando 1.500? Mire la belleza. 272 meses. Me ahorro de 360. Ya en 7 años me ahorré 20 y pico de años y me ahorro. De los 409 mil dólares que yo iba a pagar, ya solamente voy a pagar 78. Me ahorré 330 mil dólares. Esta propiedad ya yo no la pago en 5, la pago en 3 o 4 años. Además tienes otras ventajas impresionantes, porque muchos bancos te obligan a comprar el seguro con ellos, que obviamente es un seguro más costoso. Te hacen cargos administrativos que están escondidos en la cuota, que no son exquisitos con eso. Te obligan a comprar cosas que no tienes que pagar. Eso es absurdo. Carlos, no, lo que estás diciendo es, es música, debe ser música para las personas, porque es que cuando yo aquí calculé 409 mil dólares solo intereses. Pero en realidad usted debe sumar los seguros y todos esos costos que tú estás diciendo, por lo cual el dinero es más alto del que se va en estos créditos. Que con este método no lo vamos a ahorrar en un gran porcentaje. No, y una cosa que tú estás diciendo además, por ejemplo, vamos a tomar ese pago de 1.600. Si vamos a decir que me quedan 100 dólares o que me quedan 200 dólares mensuales de esa propiedad, en vez de gastármelos, lo que voy a hacer es que los mando a la hipoteca. Eso se vuelve espectacular. O sea, que lo que le enseñamos a la gente de comprar un inmueble al año se vuelve a decir una máquina de hacer plata impresionante. Imagínate si tú compras tu casa y además de lo que tú estás diciendo, arriendas un cuarto, que normalmente un cuarto es el 30 por ciento de la cuota o el 20 por ciento de la cuota de la hipoteca. No, mejor dicho, que los bancos no oigan su conferencia, don Yuverly. Oh, mira, chicos, ustedes están viendo esta charla de ahora para adelante. En toda conversación que tenga con sus familiares, amigos, conocidos, vecinos, etcétera, van a dejar millones, millones. Ya vieron, pues cantidad de dinero en las familias. Y si me quieren ayudar más, si nos quieren ayudar más, comienda mi libro. Aquí están todos los conceptos del tema. El libro está en Amazon y el libro está en Colombia en las librerías y está en Kindle, ¿cierto? También lo tienes en Kindle. Sí, señor, sí. Como se dieron cuenta, Yuverly tiene dos características muy buenas. Primero, que él es empresario y es muy exitoso. Él es muy exitoso en su negocio y hace esto porque le gusta ayudar a la gente. Y segundo, es un maestro muy claro porque realmente él aplica esto y él invierte en propiedades comerciales. Lo hace de una forma impresionante. También tenemos algunas conferencias con él en las que él habla de cómo invertir, cómo él hace sus inversiones en locales comerciales y es espectacular. Bueno, Yuverly, ¿qué le dirías a alguien que está diciendo, pero ahorita el interés está muy caro, es muy difícil comprar, tiene raíces, hay mucha incertidumbre, bla, bla, bla? Siempre hay oportunidad en el mercado. Compren. El banco es pausarlo. Si tú no eres inteligente, pues te va a usar a ti. Pero el banco es pausarlo. Entonces, independiente de cómo esté la tasa, compremos, pero concentrémonos en pagarle lo menos posible al banco. Si usted, con este conocimiento que está adquiriendo hoy, si mira cómo 200 dólares convierte en un gran ahorro, compremos, ¿qué pasa? Hoy las tasas están altas, hagámoslo con crédito hipotecario, pero más adelante se puede ir al banco y hacer bajar esas tasas si las tasas bajan. Ahí tú dices, ¿convertimos 200 dólares en cuánto? 200 dólares, aquí lo estoy poniendo, mira, mensuales, 200 dólares. ¿En cuánto más me ha convertido esos 200 dólares en un ahorro en mi crédito hipotecario? 10 años, 6 meses, 126 meses y 168 mil dólares que dejo de pagarle al banco. 200 dólares, mensuales, que yo ponga. Quería hacer el ejemplo, Carlos, que usted me decía que si yo cojo y adquiro una habitación, esta es el 30% de la cota más o menos, y al ahorro que yo tendría en mi crédito, lo usan mucho las personas para apalancar el crédito. 197 meses me ahorro, dando ese 30% de aclarar una habitación y dejo de pagarle al banco 251 dólares. Una belleza. La pregunta no me la has hecho y normalmente la gente no me la hace, pero yo siempre me pregunto, ¿y la gente por qué no me da esto? Yo cuando empecé la charla dije, mira que son unas tablas mágicas. Entonces la pregunta es, venga, ¿qué es lo mágico ahí? Realmente no es mágico, es sentido común. Pero la pregunta es, ¿por qué da tanta rentabilidad a abonar a créditos de cota fija? ¿Sí? ¿Por qué es tan rentable para mí? Para el banco es un negociazo, pero ¿por qué para mí abonar a capital es tan rentable? Y esa es la que quiero contar, Carlos. Esto que les voy a decir, para mí fue lo que cambió mi vida desde este punto de vista financiero de hacer esto. Yo quiero que ustedes tengan este concepto claro. ¿De dónde viene tanto ahorro? Resulta que cuando yo hago el análisis de estas cotas, aquí nos vemos cota 1, cuánto pago en intereses y cuánto se va a capital en la cota 1, no solamente se va a 97 dólares a capital y empieza a subir. Cada mes pago más a capital y menos intereses porque el saldo va cayendo. Entonces el saldo es cada vez menor. Esto es una curva. Cuando yo me puse a analizar cota a cota de esa curva, encontré, y aquí le voy a poner el ejemplo, que todo peso que yo dé, todo dólar que yo entregue a este crédito, mi ahorro es equivalente a poner ese dinero en interés compuesto por el tiempo del crédito, mensual a la tasa del crédito. Y ese es el gran secreto de abonar a capital. Entonces voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Voy a suponer que yo en este crédito, en la cota 1, doy 50 dólares. Si yo doy 50 dólares a este crédito, en la cota número 1, quiere decir que yo me voy a ahorrar, no me ahorro tiempo, me ahorro 820 dólares. O sea, muy que 50 dólares, imagínate, ¿por cuánto? Por 16 veces. Yo ya no le voy a pagar al banco 820 dólares por dar 50 en la primera cota. Porque esos 50 dólares se pusieron, como es de 360 meses, se pusieron por 259 meses interés compuesto mensual por todo ese tiempo y por eso da tanto. Entonces yo tomé el atrevimiento de hacerles aquí el cálculo y explicarles el concepto de interés compuesto. Yo pongo los 50 dólares, ¿qué pasa el primer mes? ¿Cuál es el interés? Entonces mira, 50 dólares por el interés de 3, voy a traer acá el interés que estoy pagando, véalo acá, de 3, el interés que yo estoy pagando del crédito mensual. Entonces el primer mes ese crédito me generó 39,87 centavos. Para el segundo mes, ¿cuál es mi interés? Es un poco más porque ya es los 50 más el mes 1. Y así me voy sucesivamente sumando los intereses cada mes y teniendo una utilidad. Eso se llama interés compuesto, interés sobre interés. Entonces el hecho de que usted pueda poner su dinero en interés compuesto, yo obtengo unos rendimientos importantes con esos abonos a capital. Cuando pongo el interés compuesto y le resto el capital, obtengo ese ahorro tan importante de poner el dinero en interés compuesto. Entonces mira que llego a la cota número aquí, cota número 359, aquí está, 865. Yo cojo los 865 y le resto los 50 del capital que fue me puesto en interés 815 dólares. ¿Cuánto me dio mi fórmula? Me dio 820. Aquí está. Hay una diferencia de 5 dólares por las aproximaciones de tanta interacción, 360, pero abonar a capital es poner el dinero en interés compuesto por el tiempo que falte el crédito e interés mensual. Esta es una pregunta que me hacen mucho Carlos también en mis talleres y en mis conferencias. Joder, tengo 10 mil dólares. ¿Dónde los invierto? ¿Tú tienes créditos? Sí, tengo un crédito hipotecario, por eso está muy barato. Vamos a ver en este crédito. Ah, no, venga, usted tiene la seguridad de que no va a perder y va a ganar y va a poner esos 10 mil dólares de interés compuesto. Es en un crédito hipotecario. Voy a suponer que en el mes 12 a esta persona les llegaron 10 mil dólares o 10 mil dólares en el 12. Esa persona ya nunca va a tener que pagar estos 108 mil dólares al banco. Ya se los abarró. Este es solamente una parte, porque si a esto le sumo el seguro y demás cosas, estos 8 mil se convierten en 115, 120 mil dólares. Y son 70 meses antes que pago el crédito. ¿Vale la pena? A mí vale la pena. Yo te digo gracias. ¿Hemos? ¿Hemos de pagarle al banco? No. Carlos, ¿cómo te pagaron mis tablas? No, eso es espectacular. No, espectacular. ¿Sí me le da el nombre de mágicas o no? No, mágica me gustaría que se fuera súper mágica, de verdad. Pero una cosa que yo quiero resaltar con eso. No estamos diciendo que los bancos son malos. No, para nada. No estamos diciendo que los bancos son estafadores ni que nada. Ellos están haciendo tu negocio. Lo que dijo Juverly concreto es usa el banco en vez de que el banco te use a ti. Él lo dijo con esas palabras. Es más, a un banco le gusta esto. Ellos no, no es que sea buen negocio, pero su computador le va a decir este señor pagó la hipoteca bien. O sea, le podemos prestar. Ellos no van a entrar a hacer estos análisis, pero ellos ganan plata porque de todas maneras ganan plata cuando lo hacen. Oye, Juverly, espectacular, de verdad. Muchas gracias. Dime. Yo tengo otro concepto importante que para las familias les va a encantar, porque este concepto lo uso en mi vida y es muy importante para las familias. Porque esta pregunta me la hacen también mucho. Voy a llevar una plata al banco. Voy a hacer unos abonos a capital. ¿Qué es mejor? ¿Abono a capital con disminución de tiempo o abono a capital con disminución de cuota? Porque las dos son abonos a capital o a principal, como se llama? Bueno, obviamente de tiempo. Y es porque tú acabaste de mostrarnos los datos ahí. Ah, bueno, bueno. En serio, hágame una pregunta que no me ha enseñado. Carlos, pero ponle cuidado. Chicos, ponle cuidado a la diferencia. Y esto es normal que nos pase en la vida porque el consejo para uno no es un consejo para todos. Entonces ponle cuidado, Carlos. Carlos me dice qué tiempo. ¿Sabes cómo lo hago yo? No, un momentico. Yo he de tiempo, pero también porque tú me lo acabas de mostrar ahí en los números. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes cómo lo hago yo? ¿Cómo? Por cota, por cota. Ajá. Y les voy a enseñar por qué. Este es un concepto. Por eso quiero que pongan mucho cuidado. En este crédito, yo voy a suponer que yo doy 500 dólares mensuales adicionales. Que es más o menos, vamos a ver, 600 dólares. En este crédito, yo doy 600 dólares adicionales. ¿Listo? Entonces, esta primera tabla que me calcula es cuando yo doy aquí en un mes específico un dinero, no me calcula nada porque no estoy sobre ella. Pero esa me afecta a estas dos tablas. Entonces, esta tabla es deducción de cuota y esta tabla es deducción de tiempo. En deducción de tiempo, con esos 600 dólares, yo me ahorro 210 meses, casi 20 años, y 265 mil dólares. En reducción de cuota, yo me ahorro 87 meses y 190 mil dólares. Cuando usted hace esto, y lo que usted dice está muy bien, Carlos, usted me dice, yo me voy por deducción de tiempo. Pero, chicos, yo hago reducción de cuota. Y este concepto para mí también es oro en polvo. En polvo, cuéntale. Exactamente. Resulta que lo más lindo que tú tienes, desde el punto de vista financiero, es tu capacidad de producir dinero mensualmente. El banco te dice, dime cuánto produces y te diré cuánto presto. Entonces, tú vales por lo que produces y tu capacidad de endeudamiento es el 30-35%, una cuota, 30-35% de tus ingresos. Entonces, aquí es donde viene el tema. En esta reducir cuota, usted va a pagar estos 100. Mientras que reducir tiempo, mira que la cuota empieza a bajar. Y ven cómo va a bajar. Reducción de tiempo, aquí voy a 1.700 dólares que tengo que pagar mensualmente. Ok, aquí viene el truco. Y las, pues, los ahorros son mucho más grandes en este lado de reducir plazo. Pero yo recomiendo reducir cuota. ¿Por qué? Entonces, ya les expliqué que el flujo de efectivo es el rey en la familia. Resulta que aquí, usted tiene, estamos acá en la cuota 131, en esta, y usted tiene un problema financiero. Ninguno de nosotros estamos exentos de tener un problema financiero en algún momento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que pagar la cuota al banco y estoy reduciendo tiempo, tengo que reventar los mil y pico, ¿sí? En esta cuota, ya mi crédito, cuota mensual que estoy pagando, menos 600, está alrededor de mil o entre los 900 y mil dólares. No va a ser lo mismo para mi flujo de efectivo. Yo tendré que sacar 1.700 dólares que sacar 1.700 dólares en el momento de problemas financieros. Es mucho dinero. Entonces, ¿yo por qué recomiendo reducir el tiempo? Precisamente por eso, porque me pone bonito para el banco. Entonces, ¿qué pasa? Si yo necesito dinero, yo tengo 700 dólares de flujo de efectivo que puedo ir al banco y me presta plata, que mi cota está más bajita. Si yo estoy en reducir cota, reducir tiempo, perdón, el banco no me va a prestar porque ya tengo ocupado mi capacidad de endeudamiento. Esa es una ventaja importante. Entonces, ¿qué pasa? Tú hagas reducción de cota, pero sigue pagando lo mismo de la cota sin reducir la cota. Es decir, como me dijiste alguna vez, escoger del mundo lo mejor para mí. Si yo abono lo mismo con reducción de cota que en reducción de tiempo, abono lo mismo a capital, mis ahorros son exactamente los mismos. Pero en caso de un problema financiero, tengo mejor redacción. Reduciendo cota, que reducir tiempo. Perfecto. Espectacular. Porque tienes lo mejor de los dos mundos. Exactamente, Carlos. Esa palabra me encanta. Lo mejor de los dos mundos. ¿Les gustó el concepto? No, es perfecto. Es una belleza para ustedes y su familia. No, aquí estoy llorando, en serio. Me has conmovido de lo hermoso que está esa idea. Pero es verdad. Mira, esto está espectacular. El cuadro está disponible. El cuadro. Tú compras este libro. Aquí en el libro está mi correo. Y yo de vuelta les envío la tabla. Todo mi cariño para que dejen cantidad de millones. ¿Cuánto vale el libro? Creo que 16 dólares en amargo. Espectacular. ¿Cuánto dinero te ahorras? Cantidades. Bueno. Espectacular. Espectacular. Bueno, Julie, ¿qué otra cosa para que después no me digas que te interrumpí, que no te dejé decir todo lo que tú dices? No, Carlos, yo creo que aquí hay unos conceptos importantes de las tablas, ¿sí? Lo importante es dinero que ir al banco se queda en mi bolsillo para mi bienestar. Tomar el crédito al mayor tiempo posible para que mi cuota sea más baja, tener más manejo de mis finanzas. Pero pagarlo en el menor tiempo posible con toda esta información que le hemos dado hoy. Cuando usted libera ese crédito, pasa algo mágico en nuestras vidas. Y es, uno, que me meto un patrimonio a mi vida, que es esa propiedad que me va a ayudar para el resto de mi vida a seguir, tener una buena vida y tiempo libre. Ese es un momento. Y el segundo es que yo libero ese pago mensual que estoy haciendo y queda libre, ¿sí? Para yo gastármelo y disfrutar la vida con ese dinero. Entonces es un sacrificio de unos añitos, cuatro o cinco años máximo, donde yo me sacrifico, me aprieto mi cinturón, cojo todos esos gastos hormiga y los convierto en ahorros hormiga que les demostramos cómo. Y ya tengo veinticinco años para disfrutar la vida y gastarme la plata en lo que yo quiera. Vale la pena. Bueno, señor. Y a ti que estás viendo esto, mira las posibilidades que tienes a tu alcance para pagar muchísimo menos al banco, utilizar esos ahorros para fortalecerte no solamente financieramente, sino también tu capacidad de crédito y ponerte más bonito para los bancos. Esa información es espectacular. Bueno, por eso les conté que este Uberly es espectacular y esta herramienta es súper sencilla que puede transformar tu vida y tu forma de hacer los negocios con los bancos. Que recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.